Lo importante hasta ahora es que más allá, digamos, de las perlitas, Analia, es que están todos tranquilos, han bajado el tono, ¿no? Han bajado el tono, se lo escuchaba a Ramiro Marra, se lo escuchó a Milley, se lo escuchó a Massa. Hablaron todos con un tono más abajo que lo que fueron los últimos días donde había algunas cosas que preocupaban. Claro, sí, porque todos, me parece que ahora empezaron a hablarle a todos, ¿no? Hasta hace 10 horas se hablaban entre sí y ahora empezaron a hablarle a todos. Creo que ahí creo que está la diferencia. Ahora, yo creo, ¿no? A partir de todo este contexto que viene y después de los meses que llevamos en elecciones, creo que posiblemente el nuevo gobierno, sea uno o el otro, empieza a funcionar a partir del martes. O sea, me parece que más allá de la que la investidura presidencial es el 10 de diciembre, de posiblemente se adelanten determinados procesos. Bueno, Massa se comprometió, como decía Analia, a empezar a, no a deslizar, sino a tomar medidas concretas. Uno imagina que la lapicera la tiene Alberto Fernández, pero allí vendrá otro escenario, ¿no? Claro. Convivencia política dentro del oficialismo. Sí, como ministro de Economía, me parece que además él dijo en esos términos, ¿no es cierto? Y, porque digamos, como decimos, todo este año electoral, digamos, hubo mucha paciencia, hubo mucha fatiga, que hay mucha fatiga por parte de la opinión pública, entonces ya la paciencia para esperar, bueno, ahora, ¿no? Después, antes del fin de año y demás, no. Las decisiones ya tienen, las señales tienen que venir a todo el día. Que además ya es casi fin de año. Ha sido un año tan largo que uno piensa, además, el año pasado, ¿no? Y vos lo vas a poder decir mejor que nadie, Analia, que uno miraba el escenario político, decía, bueno, se acercan las elecciones de 2023 y los candidatos terminaron siendo candidatos impensados. Uno pensaba que la elección o la cancha estaba inclinada hacia Juntos por el Cambio, que quedó afuera del ballotage. Ni te digo cómo están los de Juntos por el Cambio. Con esa situación donde hace seis meses los candidatos puestos eran uno, era la reta, y bueno, y finalmente, digamos, porque no es que hubo muchas elecciones únicamente, hubo muchos cambios de escenarios drásticos y de actores con el protagónico que fueron cambiando. ¿Qué panorama ves? La semana que viene, inmediatamente, a partir del martes, cuando se conozca si es que los resultados son contundentes, porque si no, vamos a tener que esperar también, y va a haber otro desgaste mental también para la gente, si hay que hacer un recuento definitivo que dure una semana. Pero ¿cuál es el escenario que ves? Si gana uno o si gana el otro. Bueno, yo, en ambos casos, no te puedo decir la cuestión de las reacciones de los poderes fácticos, digamos, del mercado, pero tanto el uno como el otro no tienen ninguna vuelta atrás de que tiene que ser un llamado. Primero, dar mensajes claros. Tranquilizadores. Tranquilizadores, pero señales y medidas como concretas en la medida que se pueda, y sobre todo, si llegara a ganar mi ley, esta situación de que muestren que hay una transición. En el caso, aunque el modelo sea muy diferente, no tiene que haber madurez desde arriba para que la gente también... Por lo menos en diálogo. Me parece que es clave el concepto este de la incertidumbre, ¿no? Incluso habiendo ganado uno u otro, que pueda producirse, y creo que el peor escenario justamente es el democrático, pero es la paridad, porque esa incertidumbre se va a prolongar entonces hasta el comillo definitivo. Bueno, hay que esperar hasta la noche, todavía falta, se está votando, viene una jornada tranquila, y me parece que esto que hablábamos antes con Analia, de que han bajado el tono, que le están hablando a todos, que la justicia electoral jugó un rol muy importante, que es el que le corresponde, en resguardar todo el proceso electoral de hoy, para que, bueno, conozcamos los resultados, que sí, es posible que esta noche ya sepamos quién es el... Estuvo muy bien que la justicia electoral haya tenido esa voz, haya tenido el protagónico realmente, porque trajo tranquilidad, se encargaron de todo. Claro. Sí, en un escenario que la verdad tuvo todas las dificultades. Hoy hablé con María Servini, con la Fuerza Federal, con competencia electoral, y decía, estamos agotados de hechos puntuales, como el que se dio hoy, de un robo de boletas, como situaciones que se fueron dando, de las que participaron activamente, aquellos que tenían que participar, ¿para qué? Para bajar el tono y para que todo transcurriera, como está sucediendo hasta ahora. Acordate en las PASO, o sea, es ahora, digamos, con las máquinas electrónicas. No, terrible. Si hay una jueza que realmente custodia, que esté todo en orden y cuida el proceso electoral, es la jueza Servini, por lo cual es importante eso, porque a 40 años de la recuperación democrática, a mí me gusta poder reafirmar que el proceso electoral es seguro. Claro, claro. Con lo que va a...